¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el reporte coronel de hoy. Les agradezco mucho que nos sigan, les agradezco mucho que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Facebook. Es muy importante que sigamos creciendo para poder mantener este trabajo. Si ustedes nos respaldan, seguro que vamos a insistir. Bueno, hoy les quiero contar la historia de algo muy particular. La Relatoría de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, para la Independencia de los Jueces y Fiscales, le está pidiendo explicaciones al gobierno colombiano sobre la persecución a la fiscal Angélica Monsal. Margaret Satterwhite es una jurista de prestigio mundial que ha sido directora del Centro de Derechos Humanos y Justicia Global de la Universidad de Nueva York, NYU, y desde hace un año es la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces y los Fiscales. Dice de los Jueces y Abogados, porque traducen attorney, que significa abogado, pero también significa fiscal. Y ella realmente aquí está actuando como relatora para la independencia de los jueces y fiscales. El despacho de la señora Satterwhite está en Ginebra, Suiza, y desde allí le escribió esta carta que nos va a mostrar Jonathan, una carta de siete folios al presidente Gustavo Petro. Con copia al canciller Álvaro Leida. La comunicación demanda el gobierno colombiano, leo entre comillas, atención urgente, con relación a investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Angélica Monsalvo, y además pide determinar las razones que motivan su traslado al Putumayo. La carta relaciona dos casos, básicamente. Uno es el de Transmilenio y otro es el Carrusel de los Carros Blindados. Sobre el primer caso, señala entre otras cosas que la fiscal recibió presiones provenientes del rector de una universidad. La comunicación oculta el nombre. Ustedes van a ver que hay muchos, si quieres ya una muestra, hay muchas partes que están tachadas. Las redactadas se llaman en inglés. La gente lo traduce como redactadas, pero realmente significa ocultas. La comunicación, como les decía, oculta el nombre, pero ustedes saben que se trata de Rodrigo Noguera, entonces el rector magnífico de la Universidad Sergio Arboleda, y de un exfiscal general de la Nación, cuyo nombre también tacha ahí, pero los buenos seguidores del reporte coronel saben que estamos hablando de Néstor Humberto Martínez. Ellos presionaban, de acuerdo con la carta de la Relatora de Naciones Unidas, el retiro de la imputación a miembros de la poderosa familia Ríos Belilla, también oscurecida en la comunicación. Narra, como en efecto ocurrió, que la fiscal no cedió a las presiones y tres días después recibió un oficio notificándole que sería trasladada al Putumayo. Hasta ahí el caso de Transmilenio. Sobre el caso del Carrusel de los Blindados, la Relatora de Naciones Unidas asegura que la fiscal abrió una investigación sobre una poderosa red de corrupción que implica a militares, policías, miembros de la propia Fiscalía General de la Nación y de la Unidad Nacional de Protección para repartir sobornos para la venta y alquiler de esos vehículos blindados a las entidades estatales. Además, señala que hay asignaciones irregulares a particulares de esos carros y que en ocasiones esos carros de la ONP han sido usados para traficar drogas y armas. La carta señala literalmente, aquí les leo, entre comillas, uno de los agentes de la Fiscalía fue imputado por la Fiscal Monsalve por hacer parte de esa red de carros blindados. La denunció porque supuestamente ella lo extorsionó para dejar de investigarlo. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación inició una investigación en contra de la Fiscal Monsalve y extraoficialmente llamó a todos los investigados que hacían parte de la red de corrupción para preguntarles si querían denunciarla por extorsión. Hasta ahí las comillas. Adicionalmente, la relatora de Naciones Unidas afirma que cuando imputó a un funcionario de la ONP, el Fiscal General relevó del caso a la Fiscal Monsalve. Los hechos anteriores han ocasionado la apertura de cuatro procesos penales y cinco disciplinarios contra la Fiscal Angélica Monsalve. La carta del alta funcionario de Naciones Unidas señala irregularidades en esos procesos. El primero de esos, el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Gabriel Ramón Jaimes, la interrogó sin que la Fiscal Monsalve supiera la razón. En el segundo, la delegada para la Seguridad Territorial inició otro proceso contra la Fiscal Monsalve a pesar de que estaba denunciada previamente por ella, por la Fiscal Angélica Monsalve, lo cual constituye un impedimento. En el tercer proceso, se lo abrieron por haber interrogado a un imputado por corrupción, Emilio Tapias, a un condenado por corrupción, por el cual la Fiscalía le quiere endilgar el delito de abuso de función pública. Y el cuarto es el proceso por la denuncia del funcionario de la Fiscalía acusado de ser parte del carrusel de los carros blindados, es decir, el pájaro tirándole a la escopeta. La relatora de las Naciones Unidas dice que esos procesos penales y disciplinarios, comillas, parecen ser una retaliación que proviene del interior de la Fiscalía ante las imputaciones efectuadas por la Fiscal Monsalve en el marco de las investigaciones que adelantaba contra actos de corrupción, cierra comillas. Y recuerda la relatora que Colombia, como Estado, es suscriptor de acuerdos internacionales que garantizan la independencia judicial. La Carta de Naciones Unidas le pide al gobierno que tome medidas para proteger a la Fiscal Monsalve, garantizar su independencia y que las informe en el plazo de 60 días. Y aquí surge la parte más interesante de este asunto. Los 60 días se cumplieron este fin de semana y el gobierno no respondió. Por esa razón las comunicaciones se vuelven públicas y la relatora para la independencia de los jueces Margaret Satterwhite afirma que vencido ese plazo, abro comillas, podré expresar públicamente mis preocupaciones en un futuro cercano, ya que considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una tensión inmediata. Además, considero que la opinión pública tiene que ser informada sobre las implicaciones potenciales relacionadas con las alegaciones arriba mencionadas. Bueno, eso era lo que les había contado esta mañana. Hace unos minutos la Fiscalía General de la Nación acaba de publicar este comunicado que les va a mostrar Jonathan y que yo voy a leer en el teléfono porque me queda más cómodo que en la pantalla. Dice, comunicado, Bogotá, 30 de octubre de 2023. Respecto a una solicitud de información elevada por la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, la señora Margaret Satterwhite, la Fiscalía General de la Nación, informa. Primero, las solicitudes de información que elevan los relatores especiales de las Naciones Unidas son tramitadas a través de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, que es la instancia encargada de dirigirlas al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para que convoque a las entidades del orden nacional que poseen la información requerida. Segundo, para el caso particular de información sobre la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria, fue recibida por la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra mediante memorando del 29 de agosto de 2023, el cual fue remitido a la Directora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sin embargo, oigan esto. Dicha solicitud fue comunicada por vía electrónica a la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación el 30 de octubre de 2023 a las 9 y 28 de la mañana. Es decir, hoy, después de que lo oyeron en radio en el reporte Coronel. Es decir, un mes después. No, no un mes. Dos meses, porque es del 29 de agosto, hoy es 30 de octubre. 29 de agosto, 29 de septiembre, un mes. 29 de septiembre a 29 de octubre, dos meses. Es decir, después de que fue presentada por la señora relatora Margaret Satterwhite. Tercero, la Fiscalía General de la Nación, respetuosa de los derechos humanos y del trabajo que ejercen las organizaciones nacionales e internacionales que velan por las garantías ciudadanas, aportará la información solicitada para facilitar el trabajo que realiza la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados a través de los canales diplomáticos definidos. Esta información se publica por razones de interés general. Es decir, la carta se enredó en manos de la Cancillería, de la Embajada en Ginebra y de la Directora de Derechos Humanos de la Cancillería. Eso es lo que está pasando. Ese pito que oyen ustedes ahí es Nutella, que está jugando con su muñeco. A ver, se las voy a mostrar. ¡Nutella! ¡Nutella! ¡Ven para acá! Perdonen el ruido, pero es que ya solo la puedo ver un ratico por la mañana y otro ratico por la noche y es feliz jugando cuando me tiene cerca. Entonces, ese es el tema. Ustedes ven, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas está pidiendo que haya información sobre estos procesos que están armándole a la fiscal Angélica María Monsalve y que a juicio de la entidad internacional son una presión por las investigaciones que ya ha abierto. Gracias. 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 Gracias.